Elías, tenemos la mesa de trabajo para verlo muy bien cómo se va a hacer y comenzamos. Efectivamente, vamos a empezar con un injerto de púa, que es el más sencillo de todos. Vamos a imaginarnos, como aquí no estamos en el campo, no tenemos la facilidad de trabajar con la naturaleza, pues vamos a imaginarnos que esto es la rama del árbol que queremos injertar. Esto sería el patrón. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir una ranura con la navaja. Siempre hay que tener en cuenta que las navajas tienen que estar afiladas con mojillos. Tienen que ser herramientas muy, muy cortantes. Si no, en vez de cortar, lo que hacen es rajar. Entonces, elegimos dónde va a ir el corte. A la profundidad que queremos. Y buscamos el material para injertar, que en este caso es una púa. Hemos elegido, este sería el patrón que tenemos y esto lo hemos ido a buscar al árbol que nosotros queremos multiplicar, la variedad que nos ha gustado. Entonces, para hacerlo en cuña, simplemente, como su nombre indica, hay que cortar una cuña en la base de la rama y dejarla lo más fina posible en la parte de abajo. Aunque parezca que es peligroso hacerlo así por el dedo, en realidad es lo que me da la sensibilidad para saber cuando estoy llegando al otro lado de la rama, pero hay que tener cuidado. Y esta sería la forma en que debería de quedar, para introducirla aquí. Como vemos, el patrón es más grueso que la púa que vamos a injertar. Entonces, en este caso de la explicación anterior, introducimos aquí la púa y nos vamos hacia un lateral, que en este caso queda separado, pero aquí coincide la corteza, el cambium y la parte interior. La parte leñosa. El leño. El leño. Quedaría así, en esta forma. O sea, no importa que por el otro lado quede así, porque ahora lo vamos a sellar. Y ahora pasamos a la fase de sellado. Hay muchos tipos de púa. Por ejemplo, a esta púa se le puede hacer este corte, que es con asiento, que queda mucho más fuerte, se hace parejo por los dos lados. Quedaría así. Y a la hora de sentar el corte, queda exactamente en la parte alta encajado. Esos son a gusto personal, porque hay infinidad de formas de colocar el sistema. Elías, si te parece, vamos a comenzar a hacer el sellado. Vamos a buscar la cinta. Vamos a coger un trozo de cinta. La práctica es la que nos va a dar más o menos la cantidad de cinta que debemos de cortar según el grueso de lo que vamos a injertar. Pero hay que tener siempre sobrante. Tiene que ser bastante holgado porque hay que hacer un nudo al final. Comprobamos que el injerto está tocando las yemas. O sea, que, perdón, que está tocando los bordes. Voy a ponerlo por este lado para que lo vean mejor. Porque en realidad está igual de un lado que el otro. Dejamos un trozo de cinta hacia abajo. Ya hemos comprobado que todas las capas coinciden y empezamos a amarrar. El primer amarrado tiene que ser bastante fuerte. Así. Un poco más arriba. Para que baje como las tejas de un tejado, que vaya quedando hacia abajo. Para que no se involse el agua en los cortes, en las juntas. Vamos amarrando. Estamos evitando que entre el agua, ¿no? Exacto. Sí, al quedar las capas montadas una encima de la otra. Este plástico es muy bueno porque permite ejercer bastante fuerza sobre el injerto. Que es imprescindible que no entre ni agua ni aire. En este caso ya hemos terminado del amarrado. Y ahora hacemos un nudo. Hacemos un nudo aquí. Recortamos el sobrante. Y ya tenemos el injerto hecho. La siguiente fase sería sellar el corte. Porque, por ejemplo, en este caso hemos utilizado una púa. Hay que tener en cuenta que de un material muy largo, por ejemplo una rama, podemos sacar varias púas. No es necesario que siempre sea la púa terminal. Entonces algunas púas se han cortado de trozos de madera. Y hay que sellarlo para que no se seque. El plástico no necesita ser sellado. Pero tenemos un problema en La Palma. Bueno, en Canarias en general. Que a veces viene tiempo muy caliente en invierno. Viene una calima y demás. Y le puede dar el sol y quemar el injerto. Entonces yo recomiendo que aunque sea con plástico, se tape un poco con pasta de injertar. Aunque sea ligeramente. Si quieres podemos taparlo y ves como... Muy bien, sí. En este caso, ya, pues tomamos la pasta de injertar. Que esto es una pasta que ya viene preparada. Antiguamente se utilizaba mucho una mezcla de cera, de abeja y sebo. Pero... Y arcilla a veces también. Pero el problema es que se cuartea con mucha facilidad. Y hay que prepararlo en casa. Y ahora esto ya viene preparado. Esto viene en forma de pasta. Muy fácil de aplicar. Y se seca muy rápido. Y luego es impermeable al agua. Entonces lo que hacemos es lo primero sellar la punta de la púa. Para que no pierda humedad. Para que no pierda humedad, efectivamente. Y pasamos... Pasamos por aquí. Esto simplemente es taparlo para aislarlo del sol, nada más. El sol es peligrosísimo porque debajo del plástico... Se produce altas temperaturas, efecto invernadero. Lo notas. Lo notas porque se suda la... Se suda dentro del plástico. Y de paso, todo agujerito que pueda haber quedado, que se pueda meter la lluvia. Con esto simplemente ya está. No necesitas nada más. ¿Y en qué estación del año deberíamos hacerlo? Normalmente los injertos de púa se hacen en invierno, cuando el árbol está en reposo. Porque los cortes son muy bruscos. Hay que tener cuenta que es una rajada en el árbol. Si el árbol está en verano, por ejemplo, que tiene la savia moviéndose en primavera, se pueden producir infecciones por hongo. Se puede hasta ahogar la púa por exceso de savia. Entonces en invierno el más utilizado siempre es el de púa. ¿Se tiene en cuenta la fase lunar por el efecto de la savia? Habitualmente sí. Es igual que la poda. Se prefiere injertar el menguante también porque hay menos savia moviéndose en el árbol.